Mi ala, mi ala, no da razón, mi corazón ha bastado, no ni lo llaman de nada A ver, a ver, tú sabes, vive mi amor, y tanto amor, y qué dolor nos quedó Sin el epic de la vida, se la verdad, el pelo mi casa, se la verdad, qué dolor nos quedó Mas cuando sí, se rodezми, no ve rien, no da razón, mi amor, y qué dolor nos quedó No, 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 no. No, 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 no.